serie de predicaciones expositivas del libro de hechos buenas tardes a todos vamos a empezar orando señor gracias por ese tiempo de tu palabra ayúdame a expresar señor lo que tú deseas no lo que yo deseo y que hables señor y no dirige señor en nuestro corazón y padre ponemos ese tiempo en tu mano en el nombre de jesús amén bueno pues seguimos con las predicaciones sobre hechos y hoy cogemos nuestro estudio en hechos en un momento que la iglesia estaba de gran crecimiento de momento pues la iglesia se había organizado más o menos bien ellos sabían cuántas personas se habían convertido se reunían en lugares específicos en el templo se reunían a horas específicas había reparto de bienes y administración del dinero pero con ese crecimiento surgió una nueva necesidad que hizo que la organización de la iglesia tenía que cambiar la iglesia tenía que responder a esta necesidad y lo que estaba el señor haciendo en medio de ellos y se llama la predicación así la organización espiritual en un momento crítico y tiene tres puntos principales primero es la necesidad que había que había ese va a ser el punto más largo segundo es la solución que se dio y el tercero es los resultados de esa solución así que vamos a abrir nuestro texto en hechos seis del versículo uno hasta el siete en aquellos días días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria la iglesia estaba creciendo mucho como dice aquí si miramos atrás en el capítulo cuatro cuatro que es la última vez que se menciona en números dice pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil cinco mil varones añadimos mujeres añadimos jóvenes más otros convertidos desde ese pasaje hasta ahora podríamos estar rondando unos veinte mil creyentes podríamos entonces para comunicar y organizar tantas personas sin las comunicaciones que hoy en día tenemos que no había internet ni wifi era boca a boca pues era una tarea muy difícil y es normal que iba a surgir problemas y problemáticas aquí vemos el problema que había si puede ir para atrás gracias bueno en el versículo uno vemos la problema que si había la distribución diaria que va que había se refiere a que ese recolecto ese dinero que tenían en común era para comprar y para repartir alimentos y otras necesidades entre los necesitados de la iglesia sobre todo a las viudas nosotros sabemos que dios siempre ha defendido y puesto importancia importancia ayudar a las viudas a los huésfano porque jehová vuestro dios es dios de dios y el señor de señores dios grande poderoso y temible que no hace excepción de persona ni toma cohecho que hace justicia al huésfano y a la viuda que ama también al extranjero dándole pan y vestido dios siempre ha demandado esto desde el principio a su pueblo que cuidemos de los necesitados tenemos que recordar en todo eso que todos esos creyentes son judíos todavía no llega al evangelio a los gentiles entonces es totalmente normal que seguirían con las tradiciones suyas que dios ya les había impuesto en muchas cosas entonces es normal que la iglesia también pues seguía con esa ayuda a las viudas pero que era el problema había dos grupos en la iglesia en Jerusalén como dice el texto hubo murmuración de los griegos contra los hebreos ¿qué quiere decir eso? había dos grupos primero que no se pronunciaron bien los herlendistais y el otro los abrais podéis ver como griego hebreos ¿qué hay en estos grupos? el primer grupo o griegos eran judíos que nos quede claro que sí eran judíos pero probablemente no procedentes ni de Jerusalén ni de Palestina de la zona quizás serían de la diáspora cuando los judíos eran desparcidos por las conquistas por la ruptura pero ahora en ese momento sí vivían allí porque están ahí en Jerusalén quizás algunos habían vuelto desde Pentecostés o por otras razones habían vuelto y están ahí serían de habla griega pero no sólo hay esa diferencia de idioma de hablar griego de hablar armeo pero también las costumbres yo llevo 20 años aquí tengo costumbres españoles soy inglesa ellos si llevan toda su vida en una zona griega tendrían costumbres griegos siendo judíos siendo judíos ¿me explico? vale pero son creyentes el otro grupo sí eran procedentes de Palestina de habla armeo entonces sus costumbres eran muy hebreicos muy judíos muy de la tierra vale y ahora también son creyentes es como decir había este grupo y el otro grupo como que son los de que llamamos aquí de pura cepa ¿no? y siempre había una rivalidad entre estos dos grupos casi como que se consideraba judías de primera clase y de segunda clase y algo de esta hostilidad racial y cultural pasaba a la iglesia entonces la queja del primer grupo de los judíos griegos los voy a llamar judíos griegos era que los del segundo grupo no atendían bien a sus viudas como dice eran desatendidas en la distribución diaria Lucas no dice si ellos tenían razón o no no lo dice si tenían razón en su queja ni dice si ese falta de atender era a causa de la hostilidad o por una administración ineficiente había 20.000 creyentes él no lo dice y no nos da a entender más lo que sí podemos saber y creer es que lo que aparentemente es un pequeño problema podría perfectamente haber causado una división en la iglesia la memoración llegó al oído de los doce los apóstoles la memoración no ayuda cuando hay memoración la iglesia no avanza a manos si nosotros tenemos una queja un problema legítimo necesitamos tener confianza y madurez para hablarlo con los líderes porque allí ya sí podemos dar solución y eso es lo que ocurrió aquí pero el problema iba más allá de esta queja y vemos como hemos visto que Satanás quería más que nada destruir a esa iglesia que estaba creciendo y creciendo ya hemos visto que la persecución no funcionó ya hemos visto que intentó el pecado y la hipocresía de Ananías y Zafira y luego ahora hay la disensión la queja y lo va a intentar utilizar para la distracción ¿por qué la distracción? versículo 2 entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas y en el 4 y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra los apóstoles no podían ser la solución a este problema administrativo porque ellos tenían otra prioridad la prioridad que lo dicen en el 2 la palabra de Dios y en el 4 la oración y el ministerio otra vez de la palabra Satanás haría todo posible para que ellos se distraen de su llamado y tenerlo entretenido en la administración haciendo otra cosa si ellos invirtiesen su tiempo y su energía en servir a las mesas servir a las mesas no solo es la comida se refiere a asuntos de dinero distribuir comprar servir alimentos si ellos se invierten sin todo su tiempo energía en eso se alejarían del encargo que el Señor Jesús los había dado que era orar predicar enseñar y estudiar la palabra cuando dicen esto en el versículo 2 no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas no están considerando a un servicio inferior o superior a otro las palabras podéis pasar al 7 las palabras que vemos en el versículo 1 en la distribución diaria en el 2 servir a las mesas y en el 4 ministerio de la palabra son todos de la misma de diaconía es decir servir entonces servir en las mesas es servir distribuir y hacer tareas administrativas es servir el ministerio de la palabra es servir entonces ellos no están diciendo uno es más uno es superior otro es inferior no todos son formas de servir pero diferentes sabemos por el nuevo testamento que todos somos llamados a servir pero el llamado de los apóstoles de los 12 discípulos de Jesús era formular el evangelio que tendríamos hoy orar predicar la palabra sea por estudio sea un grupo como fuese hoy en día los pastores obviamente no son apóstoles porque son responsables de exponer mensajes que los apóstoles han legado ya en el nuevo testamento pero sí también tienen llamado a la palabra y la oración a la edificación de la iglesia eso puede incluir enseñar a la congregación aconsejar individualmente capacitar personas capacitar grupos yo en preparación de esto puse un whatsapp a varios pastores no te puse a ti José Daniel preguntando que para ti como pastor es tu ministerio principal y me alegré muchísimo que todos me decían edificación en el sentido de enseñar la palabra capacitar disipular orar todo lo tenían claro si dejan esto y gastan su fuerza en mucha otra área de servicio que como hemos visto así son igualmente necesarios y muy necesarios que pasa con la iglesia pues hay unos peligros hay falta de crecimiento espiritual creyentes que no ejercemos nuestros dones si hay un pastor líder que intentan hacer todo no está dando oportunidad a la iglesia a ejercer sus dones y puede entrar falsa doctrina cuando la palabra no está enseñada no está fuerte puede entrar falsa doctrina vamos a ver eso en Efesios capítulo 4 dice en el 11 y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros para que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo ¿veis? a otros pastores y maestros para perfeccionar a los santos para que los santos hacen la obra del ministerio para la edificación del cuerpo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo el 14 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina cuando no hay palabra hay falsa doctrina puede entrar por estratagema de hombres que para engañar emplean con justicia las atimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos crezcamos en todo que perdona en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las conyectoras que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor veis es el Señor mismo que ha puesto unos con un ministerio de palabra pero para que estamos edificados todos para que servimos todos y ese fue lo que tenían claro los apóstoles culturalmente en España hay congregaciones muy pequeñas y es muy común que pensamos que el pastor puede y debe hacer de todo seguramente o quizás yo soy la única que se me ha pasado por la mente porque la haga José Daniel porque por eso tiene tiempo y eso es un error no veo Isaac creo que está en la escuela Dominical pero José Daniel si alguna vez no tenéis que decir que no no lo tenéis que decir iglesia nosotros tenemos que ser maduros y entender que su ministerio es la palabra lo conocemos tiene un corazón de siervo que pastor no tiene corazón de siervo que siempre quiere ser bien en todo eso no se le quita a nadie pero debemos tener claro que todos somos llamados pero ella tiene un llamado en el ministerio de la palabra en la enseñanza a disipulado a la oración cuando miro aquí doy gracias a Dios porque veo muchas personas que sirven muchas muchas y me da una alegría enorme y gracias por ese consejo que me consta que trabajan muchísimo y no lo sabemos muchas veces volvemos al texto este ataque de Satanás imaginamos que los doce postres se hubieran puesto a una necesidad muy importante la administración dar el dinero a la viuda repartir el alimento imagina si hubieran pasado sus años haciendo esto que sería de la iglesia hoy si se hubieran caído en esa distracción que estaba Satanás intentando hacer pero gracias a Dios no el Señor les dio sabiduría y buscaron una solución ese segundo punto la solución entonces los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos dentro de vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo vale los apóstoles no pasaron tiempo averiguando si tenían razón los judíos o griego si no si era verdad simplemente buscaron una solución y no buscaron una solución unilateral ellos no tomaron la rienda y decidieron todo toda la congregación estaba involucrada en la solución la solución era delegar este servicio a siete hombres la delegación es muy bíblica no tenemos tiempo a leerla hoy pero recordamos del suegro de Moisés Getró cuando vio Moisés todo el día siendo juez del pueblo y decía mira pon hombres pon grupos tú toma las casas que ellos no saben pero sobre todo le dijo enséñalos enséñalos a estos hombres y que ellos te quitan la carga porque tú no vas a poder pero en este caso en el caso de Getró era Moisés quien eligió los hombres en este caso era la misma congregación quien debía buscar a los hombres y presentarlos a los doce pero si pusieron unos requisitos ¿quién eran los requisitos? buen testimonio debían ser hombres de integridad ejemplo de devoción que se notaba su caminada espiritual recuerde que ellos tenían que tratar con grandes cantidades de dinero para comprar y para distribuir los alimentos debían ser llenos del Espíritu Santo quiere decir que sometían su vida a la guía del Espíritu Santo y de sabiduría es el conocimiento de la palabra aplicada a la vida a las circunstancias personas prácticas que sabían tomar decisiones enfrentar problemas buscar soluciones a las cosas serían diáconos estos hombres lo más probable es que no aunque mi Biblia aquí mismo dice elección de siete diáconos no hay indicios que estos hombres eran diáconos como vimos antes aquí aparece tres veces la palabra de servicio de diaconía pero se usa para describir su servicio para este momento específico pero no como carga no como una carga formal más adelante en hechos no se hace ninguna mención de diáconos ni de casi de estos hombres un poquito pero muy poco y si miramos quienes eran pues Esteban llegaría a ser el primer mártir era probablemente más evangelista y Felipe también evangelista entonces no podemos decir que hay indicios que eran los primeros diáconos eran hombres elegidos con requisitos para servir para el crisis de ese momento que estaba pasando la iglesia quienes eran agredó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del espíritu santo a Felipe a Procuro a Nicanó a Timón a Pármenas y a Nicolás prosélito de Antioquía prosélito quiere decir que era gentil y se había convertido al judaísmo y ahora Señor Jesús mire que que maravilla por su nombre griegos entendemos que lo más probable es que eran de este primer grupo os acordáis de este primer grupo de judíos griegos que eran los que se sentían los menos preciados fijaros que es esto había una queja un problema y ese grupo que era minotaria minotario perdona de ese grupo salió la solución sabemos poco de ellos de estos hombres Esteban probablemente lo que le da en fiestas aquí quiere para describir su carácter un varón lleno de fe porque luego vamos a aprender sobre Esteban vamos a leer sobre su defensa sobre su muerte sobre su arresto pero eso ya la semana que viene no o la otra Felipe sabemos también en el capítulo 8 que después lleva el angelio a los samaritanos el momento ese de bautismo con el etiopé se dice que Procuro podría haber sido el que ayuda a escribir con Juan el evangelio y de lo más poca cosa lo que sabemos versículo 6 es que los apóstoles luego confirmaron la decisión de la congregación a la cual presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos es una manera de identificar con ellos de la autorización que había dado a ellos y el apoyo de parte de los apóstoles y de la iglesia por el servicio que tenían que hacer un momento por favor en la solución a la necesidad que había todos hicieron su parte los apóstoles buscaron una solución delegando la solución pero sin distraerse ellos de su prioridad la congregación actuó con madurez activamente buscando a alguien para este servicio de administración y los hombres aceptaron servir Dios una vez más no permitió que el ataque de Satanás destrozase la iglesia primitiva y que eran los resultados 7 y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe como resultado directo crecía la palabra pues normal si ellos se podían dedicar a su ministerio a su llamado que era la palabra claro que crecería la palabra porque los apóstoles podían dedicarse a ello se añadían tantos convertidos que ya se pierde la cuenta en otras hasta aquí Lucas dice había 5.000 3.000 pone números pero aquí dice se multiplicaba grandemente ya no se podía contar casi ya otro resultado se evitó una división con algo tan pequeño se podía haber dividido la iglesia y se evitó el Señor no lo permitió y finalmente añade Lucas también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe quizás es el lo más sorprendente esos no serían los sumos sacerdotes los de rangos altos sino los los normales los más bajos recuerda que los discípulos se reunían en el templo y ahí mismo los sacerdotes pues habrían escuchado y gloria a Dios que creían en el Señor este evento muestra como Dios obró en un momento crítico en la iglesia guiando a todos para adaptarse a una necesidad que había pero también nosotros podemos aprender mucho de ello la iglesia necesita cambiar a las situaciones que surgen y dar respuestas a problemáticas imaginas cuando vino la pandemia si no hubiéramos hecho nada cuánto hemos tenido que adaptar todos hemos tenido que poner nuestra parte para entender la tecnología cuántos cambios cuántos cuánto hemos tenido que adaptar pero la iglesia es viva y tiene que cambiar y tenemos que aprender a cambiar a enfrentar a ver la necesidad y cambiar a ello guiado por el Señor no ponemos nosotros un plan y decir así es Señor sino ver lo que el Señor está haciendo y ir adaptándonos y cambiarnos a eso la iglesia necesita estar unida necesitamos escucharnos mutuamente comprender tener empatía en vez de cajarnos o estar a la defensiva sino buscar soluciones conjuntas para las necesidades que van surgiendo que siempre hay porque somos personas las pastores los ancianos tienen como prioridad la edificación para que todos los miembros desarrollemos nuestros dones ¿para qué? para el beneficio de toda la iglesia yo cuando tuve ese texto al principio pensé que que había poco pero me he dado cuenta que había mucho y que y que el Señor guió a su iglesia y lo protegió de lo que estaba intentando haciendo Satanás y como iglesia estamos creciendo lo estamos diciendo que el Señor nos dé sabiduría empatía nos da valor y que que unidos hacemos los cambios a las necesidades según van surgiendo Señor bendiga Amén Amén